Eso me da un poco de vergüenza, que vayáis haciendo mucho de esquineta, ¿sabéis? ¿Sois antisistemas y tenéis redes sociales? Eso es puta mentira, no valéis para nada, en serio. A ver, nadie tiene Facebook. No, no seáis falsos. Vale, el 99,9 periodo, ¿cuál es lo muy cierto? Periodo de Facebook, ¿cuál es lo muy cierto? Y no sabéis que el Facebook es una red, una red. Red, social, ¿con qué se pescan los peces? Redes. ¿Cuántos tienen 20? ¿Cuántos tienen 20? Porque somos unos farsantes. ¿Quién quiere traducir esto? A ver, somos la mayor farsa de la historia. Bueno, esto se llama redes sociofecales. Pecales de mierda. ¿Qué ha hecho, mariquita? ¡Te falta, tiene un túnel! Ah, sí, sí. El batería. Ya se la hemos quitado ya. ¿Lo has ganado, amigo? ¿Te falta, tiene un túnel, dicen? Bueno. ¡Gracias! 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 Sus colegas tienen millones de libros y a ti y tu puta madre te permiten. ¡Me chupas de importancia! ¡Ven, que te digan, estudiando! ¡Papera, traigo, poni, caminando con el palo del sol y el sol y el sol y el sol! ¡Gracias! 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 No te vayas, me inspiro y amaro, a lo que formica lo mejor es mi América отдель Si yo te escucha, te viene un montón de señas, papagate con el posto de tu hermana me le fui Canto Facebook, lamentable, tan soliticio, eso te da igual Con tus brazos míos, con tus brazos míos Más cuantos niños ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Maríame, amigame! ¡Yo quiero hacer tu amigo! ¡No, no es fácil volver! ¡Vamos! ¡Aríame! ¡Pita sus ojos! ¡No, no te saludaré! ¡No te saludaré, no te saludaré! ¡No te saludaré! ¡No te saludaré! ¡Gracias!